Música Bueno Alex, primero de todo, ¿cómo te encuentras tú personalmente? ¿Cómo estás ya a día de hoy? Bueno, a nivel personal la verdad que estoy muy contento de volver a una convocatoria, de volver al equipo y de estar más cerca de poder ayudar y igual la verdad que me encuentro bien, me encuentro con ganas y eso es lo importante ¿Cuáles son tus sensaciones sobre todo a nivel físico? ¿Cómo te encuentras tú físicamente? ¿Cuánto tiempo te da? Hay que tener paciencia, ahora entiendo, ¿no? Sí, bueno, hay que ir poco a poco porque al final es una lesión larga que la hemos sufrido todos, aparte de mí, pero bueno, me encuentro bien intentando coger el ritmo de mis compañeros Está claro que a día de hoy no estoy al 100%, pero estoy trabajando mucho para poder estarlo más cerca y bueno, yo creo que esta semana es muy importante para volver a intentar estar al 100%, como te digo Y bueno, estoy cerca, pero todavía queda trabajar ¿Cómo llevaste tú un poco todo este proceso todos estos meses? Porque es cuestión de trabajar mucho en solitario, al margen del grupo, ¿eso cómo lo llevas tú personalmente? La verdad que ha sido duro, ¿no? Porque al final yo tenía mucha ilusión de llegar aquí y bueno, eso no ha cambiado, la ilusión sigue siendo la misma o incluso más Pero bueno, ha sido duro porque tenía muchas ganas de llegar a un sitio nuevo y de poder hacer cosas aquí y al final pues bueno, ha sido duro Pero he tenido la suerte de poder trabajar con gente increíble y este camino no hubiera sido el mismo sin el cuerpo médico, sin mis compañeros que me han ayudado en todo momento Y la verdad que la espera se ha hecho larga, pero ya estamos más cerca y con muchas ganas Imagino que en ese proceso lo más importante es ir dando pasos pequeños, ¿no? El entrar con el equipo, entrar en una convocatoria y ahora ya lo siguiente es jugar Sí, yo me puse desde que me dejó el cirujano, me puse en la cabeza que tenía que bajar cuanto antes al requesón y a los cuatro días de estar operado estaba aquí Porque era la forma en la que yo me mentalicé de poder volver antes, de conocer a mis compañeros, de entrar con ellos y al final pues mira, creo que ha sido un camino duro Pero bueno, también me han ayudado mucho y al final también se lo agradezco La última por mi parte, ¿cómo viviste esta convocatoria? Un poco viendo el partido desde fuera, ¿qué te pareció todo en lo personal y también en lo colectivo el equipo? Bueno, a nivel personal muy ilusionante, ¿no? Al final volver después de tanto tiempo y la verdad que muy contento por eso Pero bueno, a nivel personal siempre frustrado porque no fue el partido que nosotros queríamos, no se dio y al final jodidos, ¿no? Te vas de allí jodidos porque las cosas no salieron y bueno, al final pienso que son tres puntos Que no salieron las cosas y que tenemos este sábado la oportunidad de dar la vuelta y estoy confiado de que el equipo lo va a hacer En todo ese proceso, en todos estos meses, no es muy habitual que hubierais coincidido tres jugadores con la misma lesión No sé cuánto hablabais entre vosotros, es decir, cuántos medíais y decíais cómo voy, cómo voy, cómo voy avanzando, cómo vamos haciendo Mucho, la verdad que hemos hablado mucho, entre los tres hemos hecho la verdad que mucha piña porque al final somos compañeros que hemos vivido lo mismo También hemos tenido la gran suerte de compartir vestuario con una persona como Santi Cazorla que al final nos ha ayudado mucho Ha estado también encima nuestro preocupándose por nosotros en el día a día Pero bueno, al final nos hemos ayudado mucho yo creo entre nosotros Y eso pues a mí también, tener una persona como Rodri Tarín que también vivió la rotura del ligamento cruzado anteriormente Pues me ha ayudado mucho porque, bueno, al final yo iba cumpliendo pasos que él ya había pasado y al final apoyarme en él ha sido para mí vital ¿Cómo es el momento en México? Cuando tú sufres la lesión, ¿tú te das cuenta desde el primer momento que es así de grave o tenías la esperanza de que fuera menos? Yo en el momento de la acción sí que es verdad que noto algo, pero tampoco fue, no fue algo muy doloroso Sí que he tenido compañeros en el pasado que sí que hablan de que notan un chasquido En mi caso no fue así, yo sabía que algo me había pasado pero no me esperaba que fuera así de grave Pero bueno, como te digo, las cosas pasan por algo, a mí me tenía que pasar y estoy seguro de que soy mejor jugador, eso está claro Y bueno, con ganas de seguir Decías que cuando pediste permiso al cirujano para bajar lo antes posible, yo recuerdo incluso aquel día como bajabas con las muletas Pero también intentaste viajar todo lo que pudiste con el equipo, es decir, te metiste casi en dinámica aunque no podías estar con ellos Sí, es que para mí era una forma de estar cerca del equipo, para mí venía a Oviedo, fue una decisión que ni me planteé, no me lo pensé por un momento Y yo tenía muchas ganas de viajar, de estar con ellos, de celebrar las victorias o de celebrar, bueno, el estar con ellos, el día a día, el poder viajar Y he viajado mucho a ver los partidos de fuera y la verdad que estoy muy contento de haberlo hecho porque me ha hecho estar más cerca y sentirme dentro del equipo ¿Cómo te imaginas el día del regreso, el día de volver a pisar el césped, las sensaciones, el volver a estar sobre el campo? La verdad que no he pensado mucho en eso, no en volver sino en cómo va a ser, me encantaría debutar en casa, la verdad No me importa, pero al final después de ver tantos partidos en el Tartier, de ver a la gente cómo está, cómo apoya, me encantaría debutar en casa Y bueno, lo más importante que me espero el día de mi debut, de mi vuelta, es poder ganar, que al final es lo más importante Estamos haciendo un buen año, hay que seguir ahí, hay que seguir apretando y espero ganar Has perdido mucho la temporada, pero llegas en el momento justo, es decir, quedan 14 partidos y es donde se va a jugar todo Sí, la verdad que sí, bueno, los plazos, nunca me puse unos plazos, no me puse ni 7 meses, ni 8 meses, ni 6 Y bueno, al final llego para lo que el míster decida, para lo que el equipo necesite Y bueno, voy a estar ahí y voy a intentar darlo todo de mí para ayudar a conseguir el objetivo Fíjate que dices que vuelves mejor futbolista, explícanos por qué, me imagino, porque además desde el principio psicológicamente te has tomado toda esta situación muy bien, ¿no? Desde el momento que sabes qué lesiones tienes o qué lesión tienes hasta ahora Bueno, yo creo que vuelvo mejor futbolista porque he tenido mucho tiempo para pensar en mí, he invertido mucho tiempo en esta recuperación Y al final creo que antes no lo hacía, ¿no? Sí que siempre he sido una persona que ha trabajado mucho, pero bueno, cuando te pasa una cosa así Tienes que poner el foco en ello, tienes que admitir al final que bueno, que te has lesionado Que como dice Sebas, tienes que estar ahí todos los días como un cocodrilo, metiéndole horas y horas a la rodilla Y al final, pues creo que soy mejor jugador por todo ello, ¿no? Y al final tengo muchas ganas de poder escribir aquí un nombre y de poder ser una persona importante y así es Y con las ganas se va a todos lados Oye, tú que has visto tanto al equipo fuera, ¿qué le pasa fuera de casa a este Oviedo que sí que suma en el Tartiere pero fuera le está costando un mundo? Bueno, creo que al final ya llevamos 28 jornadas, sabemos lo que es ir fuera de casa Sabemos que es una liga en la que cualquier partido y más fuera de casa es difícil, es complicado Y al final creo que tenemos que buscar esa regularidad, intentar ganar fuera de casa Que es lo que al final por eso trabajamos, por eso estudiamos todos los días el equipo rival Cómo se comportan en casa y fuera Y al final, bueno, yo creo que encontraremos la dinámica esa de puntuar fuera de casa Y bueno Este equipo cuando cae suele intentar levantarse muy rápido Toca levantarse contra un rival también de los de post-team, vamos a decir, dentro de esta categoría Bueno, yo tengo mucha confianza en este equipo Veo cómo trabajamos todos los días y al final con esta gente voy a la guerra Y al final, bueno, en Levante sabemos que es un buen equipo Pero hemos demostrado que contra los equipos de arriba jugamos muy bien Podemos jugar de tú a tú y al final yo estoy seguro que el equipo va a salir adelante y va a salir a por el partido